¡Suscríbete! Bueno, pues para que veáis los mejores goles, sin más Porque es verdad, es cierto que muchos de los goles son, bueno, pues incluso patéticos, ¿no? Ya sabéis cómo es el FIFA todos Es bastante curioso que me esté gustando últimamente el modo o uno de los modos con los que más me divierto Aparte de clubes pro Que, bueno, se hace bastante tedioso, ¿vale? Porque prácticamente se juega bastante poco y mal Porque no encuentra partidos, te tira a los compañeros o a uno mismo Te tira de los servidores, etcétera, etcétera Y se hace bastante tedioso poder jugar a las noches modo club Pero Squad Battle, la verdad es que es otro de los modos que me está gustando bastante Es bastante curioso que me guste jugar offline Cuando nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención jugar offline Aunque sí que es cierto que anteriormente con la PlayStation 1 sí que lo hacía, ¿no? Jugar offline, pero bueno, en fin Lo que decía, voy a resumir un poquito Os pongo los mejores goles Os voy contando cositas Os contaré cositas sobre VFO Y después, por supuesto, abriremos los sobres Tanto las recompensas de este Squad Battle de la semana Como los sobres que tengo los runes, ¿vale? Que me dan un par de sobres Y, bueno, fijaros ese Waka Waka Running Qué bonito, qué bonito Y qué bien queda, ¿eh? Waka Waka Running La verdad es que es bastante complicado de hacer Pero cuando te sale, joder, es una satisfacción enorme O esta, o fijaros, el siguiente gol, el próximo gol Bueno, fijaros la calidad que tiene Bueno, es que la verdad es que jugar con estos jugadores siempre se hace bastante más fácil, ¿no? Bueno, fijaros ahí el taconcito con costa Y esta es la vaselina Bueno, fijaros dónde pone el balón Madre mía Bueno, en fin Lo que os decía Sobre clubes pro Algunos me estáis preguntando que Cuando empieza la Liga VFO Sé que los que jugáis la Liga VFO No hace falta que os diga cómo va, ¿vale? Cómo está el tema Pero bueno Hay gente que no juega la Liga VFO Y sí que le interesa Y por supuesto, bueno, pues os comento un poquito, ¿no? Lo que está pasando en VFO Es que no podemos encontrar Básicamente Es que no podemos encontrarnos entre nosotros, ¿vale? No podemos jugar, por ejemplo, un Real Sociedad Villarreal, ¿vale? Pues no nos podemos invitar No nos podemos invitar Entonces, claro Hace bastante complicado Porque nos tendríamos que andar buscando en ranking Y eso vete a saber tú cuándo sucede Además, aparte Aunque te encuentres en el amistoso Bueno, pues siempre hay a alguno de los dos equipos A los que nos suele tirar algún jugador que otro Así es que también sería bastante injusto, ¿no? Porque igual a un equipo ha tirado a dos De otro equipo no ha tirado ninguno O de los dos equipos no se han tirado Y claro, queremos jugar correctamente, ¿no? Queremos jugar 11 contra 11 Que es de eso de lo que se trata el modo club, ¿no? Es el modo de juego más parecido al fútbol que hay Y bueno, pues se hace imposible EA Sports parece que no quiere solucionar nada A mí me da toda la impresión del mundo De que no les interesa Que este modo de juego salga adelante Esa es la sensación que a mí me da Porque si no, no podríamos llevar tanto tiempo Bueno, pues durante... Desde que salió el juego prácticamente Sin poder jugar a este modo de juego correctamente Así es que... Bueno, es la sensación que a mí me da Por lo demás, bueno Creo que acabamos aquí Este gol y el siguiente Y nos vamos a abrir los sobres Os quería comentar que este fin de semana He estado bastante liadito He estado... bueno He estado fuera de casa Así es que me perdí varios partidos, ¿vale? Pues como 4 el sábado 4 el sábado y 8 partidos el domingo Así es que... Pese a que tan solo perdí un par de partidos Jugando en Leyenda Y metí varios... Varias goleadas Y sumé bastantes puntos al principio Bueno, pues la verdad es que es cierto Que después, bueno Pues el fin de semana El sueño se vio un poquito truncado Así es que, bueno Lo intentaremos esta semana A ver si conseguimos Ya no llegar Pero bueno Por lo menos acercarnos a ese top 100, ¿vale? Nos quedamos en el IT2 El premio es bastante parecido Son 2 megasobres también Lo único que cambia son 15.000 monedas Así es que, bueno Yo abriré Las monedas que me dan Que son 25.000 Las invertiré En abrir sobres Tenemos Entonces 2 megasobres 2 sobres Jumbo Ojo que hay paneles Vamos a ver que nos salía aquí Y francés Delantero centro Gameiro Ese estaba claro Bastante claro Bueno Medio 83 Nos servirá para No lo voy a usar Así es que nos servirá O bien para venderlo Que no creo Pero me lo quedaré Y lo mismo que Narri El resto igual Si que lo utilizaré Para hacer Desafíos de plantillas O mejoras de oro Alguna cosa así Vamos a ver que hay por aquí Nada, bueno Enviamos los artículos Al club Y lo que tenemos repetido Lo vendemos rápido Que no son más que escudos Estadios Camisetas Y esas cositas Vamos con el otro megasobre A ver que nos tocaba aquí Vamos a ver Se abren paneles De momento vamos bien Vamos bien Ojo español Medio centro Del Manchester Bueno pues nos toca Herrera Que tiene medio 84 Y está muy bien Lo de la media Pero es un jugador De Además Seguramente De los que tienen Medio 84 Seguramente sea De los más baratitos De los que más fácil Se vende Bueno nos toca Biglia también Con medio 83 Y bueno pues Haremos lo mismo ¿Vale? No son jugadores Que nos interesen A mi al menos O por lo menos De momento A no ser de que Una plantilla así Un poquito rarita Y los necesite Bueno yo los utilizaré Para creación de plantillas Y cosas de esas Vamos con los Con los sobres De oro jumbo A ver Que sale bueno Se abren paneles Vamos a ver Que nos toca aquí Bueno Maret No está mal Es killer 5 estrellas En filigranas Y demás De la liga inglesa Que no es que se venda Mal ¿Vale? Jugadorazo Por cierto Maret Nos lo quedaremos ¿Vale? Aunque no sé Si lo llegaré a utilizar ¿No? Teniendo los cracks Que tengo Pues la verdad Es que apetece Apetece poco Así es que bueno 500 moneditas Más para la saca Y bueno Y entrenadores Y cositas así Así es que metemos Todo en el saco Nos queda un sobre De oro jumbo Premium Nos quedan 4 sobres De oro Nos queda también Ese sobre de cesión Del equipo de la semana Que te dan Un jugador Cedido Para 3 partidos Bueno Aquí no hay paneles Así es que No esperamos gran cosa Bueno Vieira Y Kimmich Bueno pues esto Es lo que hay Estas son las recompensas Que nos han tocado Ahora faltan Bueno Esas 25.000 monedas Que a mi Como ya dije ¿No? Pues me apetece Abrirlas Porque bueno Lo considero Como un premio Así es que Lo abro en sobres Vamos a ver Que jugador De la semana Nos toca Del equipo de la semana Bueno Nada Es un jugador Que directamente Voy a tirar No sé Bueno me lo quedaré Pero seguramente Luego más adelante Lo tire ¿Vale? Porque no voy a utilizar Al lot Así es que bueno Lo guardamos por ahí Pero vamos Seguramente luego Me aburra De tener jugadores En cesión De esos que no utilizo Nunca Y los tire Bueno Vamos a abrir Esos 4 sobrecitos De 7.500 moneditas Cada uno A ver que nos toca Aquí no hay paneles Vamos a ver Que ha salido aquí Bueno Pues nos toca A Zouma Nos toca un defensa central Bueno Que queréis que os diga ¿No? Es bastante Es bastante lamentable Si Tampoco espero gran cosa ¿No? Si no me ha tocado En los megasobres Tampoco una cosa así Extraordinaria Tampoco espero que Que me salga aquí nada Claro que Cristiano Ronaldo Y Del Piero Me salieron En sobres de 7.500 ¿No? Pero bueno Claxen Aquí Boiteu Son jugadores Que no Que no voy a utilizar Ninguno Así es que Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos un poquito Más de suerte Nos quedan dos sobrecitos De sobre oro premium Vamos a ver Que nos toca No hay paneles Nuevamente Buah Se hace bastante Pesado Cuando no te toca nada Así Además Normalmente Va como por rachas ¿No? Bueno Al menos a mi De repente Me salen Dos o tres seguidos De repente No te toca nada Y te puede estar Sin tocar nada Un montón de tiempo Bueno No nos sale nada Vamos a ver Ya digo El lunes Este lunes Ya empiezo otra vez En serio A ver si el fin de semana Bueno pues no me pasa Lo que este fin de semana De dejarme partidos Por ahí Perdidos Y en fin Y podemos Hacer algo Y subir Un poquito más Mi objetivo Por lo menos Llegar a los 90.000 puntos Por lo menos Vale Superar lo que he hecho En ediciones anteriores Pues aquí nos toca Vaca Moreno Griffiths Y poquito más Así es que nada más Chavales Aquí se acaba No tengo más monedas Tengo 4.500 monedas Así es que no me da Ni para un sobre de estos De oro normal Espero que os haya gustado Nos vemos el lunes que viene Haré esto Vale Si no me decís lo contrario Podéis dejarme los comentarios Cualquier comentario Vale Lógicamente Cualquier cosita Pero yo creo que va a ser mejor Dejarlo todos Los mejores goles resumidos Para el lunes Y el lunes abrirlo todo de golpe Así como estoy Como he hecho Como he hecho Hoy Vale Un saludito chavales Nos vemos Agurau ¿Por qué?